El Consejo Municipal de Irapuato les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad que suscribirán las personas candidatas a contener en la elección por el Ayuntamiento de Irapuato. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. 1. Las y los participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el candidato registrado. 2. Durante el desarrollo del evento se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. 4. El asintión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 5. Cada candidata y candidato tendrán una intervención por un tiempo máximo de 5 minutos. 6. El pacto de civilidad que se suscribe al día de hoy tiene por objetivo refrendar el compromiso de las candidatas y candidatos de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir a actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia del consejero del Consejo General, el maestro Lugar, Luis Gabriel Mota. Asimismo agradecemos la presencia de las personas que integran este Consejo Municipal. Consejera Presidenta, Jessica Yanet Gómez Acosta. Consejero Electoral, Fabiola Augusto Bud Cuevas. Consejera Electoral, María Cristina Aguilera Maldonado. Consejera Electoral Supernumeraria, María Fernanda Cabrera Ramírez. Asimismo, nos acompañan en la firma de este Pacto de Civilidad las personas candidatas que a continuación menciono. Partido Acción Nacional, Lorena del Carmen Alfaro García. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Partido del Trabajo, Yulia Araceli Euresti Saldaña. Partido Verde Ecologista de México, Marta Patricia Ortiz Vela Pati Citro. Movimiento Ciudadano, Juan Francisco Martínez Arredondo. Buenos días. Morena, José Javier Aguirre Gallardo. Buenos días, un saludables. Nueva Alianza Guanajuato, Ofelia Villaseñor Ávila. Partido Encuentro Solidario, Laura Fabiola Almanza González. Servidora, muy buenos días. Redes Sociales Progresistas, Ricardo Castro Torres. A continuación, cedo el uso de la voz a la presidenta Jessica Yanet Gómez Acosta de este consejo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejera presidenta. Muchas gracias, Estela Josefina García Juárez, secretaria de este consejo. Muy buen día tengan todas las personas que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto al consejero del Consejo General, el maestro Luis Gabriel Mota, así como a las consejeras y consejeros que integran este consejo. Me permito, a nombre de este Consejo Municipal de Irapuato, darle la bienvenida a cada una de las personas candidatas presentes, que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este Pacto de Civilidad. Bienvenidas todas y todos. El periodo de campañas para la elección de ayuntamientos significa que candidatas y candidatos realizarán en este municipio diversas actividades relacionadas a la obtención del voto de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de este consejo electoral, invitó a las candidaturas a la suscripción de un pacto de civilidad que representa un compromiso público con la democracia del municipio, pero sobre todo con la ciudadanía irapuatense. Con la suscripción de este pacto, se busca refrendar el compromiso de las candidaturas para orientar las campañas en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de las calificaciones, comunicando sus plataformas electorales y propuestas, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o violencia de cualquier tipo. La firma de este pacto representa una invitación para que cada una de las personas de las distintas esferas políticas sociales se sumen y contribuyan a un periodo de campañas y en extensivo a una jornada electoral pacífica con respeto a la voluntad ciudadana de forma transparente y en apego a la legalidad. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será firmado por las personas candidatas que hoy nos acompañan. Pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienden por el ayuntamiento del municipio de Irapuato en el marco del periodo de campañas electorales del proceso electoral local 2020-2021. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto, las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre nos comprometemos públicamente a regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Asimismo, y con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud, acataremos las recomendaciones y previsiones contenidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y electorales a efecto de evitar y disminuir el riesgo de contagio y prevenir la propagación del COVID-19. Conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral 2020-2021, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político, civilizado, responsable, congruente y honesto. Contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatetes nuestras propuestas y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. Con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro tipo cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes ciudadanas o ciudadanos o que desincentiven la participación ciudadana. Conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa de este proceso electoral 2020-2021, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente a través del respeto y sabalguarda de los derechos político-electorales a las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada. Las candidatas y candidatos que contendemos por el ayuntamiento del municipio de Irapuato firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el Consejo Municipal de Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 30 de abril de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Ahora es momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que hoy nos acompañan, quienes tendrán una intervención hasta por cinco minutos. Comenzaremos escuchando el mensaje de la ciudadana Lorena del Carmen Alfaro García, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a las autoridades que hoy encabezan este acto. Amigas y amigos de Irapuato, me da mucho gusto participar el día de hoy en la firma de este pacto de civilidad, convencida de que mi campaña cumple con todos los requerimientos establecidos por la Constitución, la ley electoral y todas las disposiciones secundarias, reglamentos y protocolos a cargo de las autoridades electorales. Presenté mi declaración 3 de 3. Mis gastos de campaña son totalmente auditables, tanto en sus ingresos como en sus egresos. He cuidado que en mi campaña se respeten la sana distancia y las medidas sanitarias, actuando con toda responsabilidad y sensibilidad. Y en cuanto a este pacto de civilidad, acudo con la mejor voluntad y siempre de buena fe, sin detrimento de las acciones que hace un par de días presenté por cierto tipo de violencia de género de la cual fui objeto y que por ningún motivo podemos ni debemos soslayar, sobre todo cuando al amparo del silencio han ocurrido todo tipo de abusos contra nosotras las mujeres. Aún así, es de demócratas extender la mano en señal de respeto y tolerancia, apelando a la reciprocidad y al buen ánimo para llevar a cabo una contienda de ideas y propuestas, donde lo que se confronten sean los modelos y los proyectos y no las personas. Porque tenemos el valor y la voluntad de servir y trabajar para que los y las ciudadanas de Irapuato estemos mejor. Aquí estamos apoyando y sumándonos a este pacto que esperamos sea honrado por todas y por todos los candidatos para el bien de nuestro municipio y de la ciudadanía que espera siempre lo mejor de nosotros, porque somos una sociedad con valor y con honor. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, candidata. Antes de continuar, quiero mencionar que también nos acompaña la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Karen Marlene Guerra Ramírez, y la candidata del Partido de la Revolución Democrática, María Guadalupe Pérez Solis. Bueno, a continuación, es el momento de escuchar el mensaje de la, perdón, del mensaje de la candidata Karen Marlene Guerra Ramírez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Muchísimas gracias. Saludo hoy con aprecio y con mucho gusto a la maestra Jessica Gómez Acosta, consejera presidenta de este órgano, al igual a los demás consejeros y, por supuesto, a mis compañeros y compañeras candidatas y al público en general que nos hace a favor de seguirnos a través de las redes sociales. Este proceso electoral es el más importante en la vida democrática de nuestro país. Es el proceso en el que el mayor número de cargos de representación popular está en juego, pero también es el proceso más importante en la vida histórica de nuestro sistema democrático porque es la primera vez en que las mujeres tenemos este mayor número de oportunidad de participar y de acceder a la vida pública y a la toma de decisiones que cambiarán a nuestra sociedad de tal magnitud que el proceso reviste una importancia más allá de la que cada tres años podemos tener en la convicción de un trabajo democrático. Este proceso representa la oportunidad de hacer realidad la equidad en la toma de decisiones para un Irapuato mejor. Hoy, Karen Guerra participa en este proceso de manera puntual, responsable, apegada en cada momento al marco de legalidad, como conocedora de los preceptos que rigen este proceso, pero también como una convicción de que los ciudadanos merecen representantes que sepan trabajar apegados a derecho. Hoy me parece que el proceso tiene una importancia muy grande para los ciudadanos porque tenemos la oportunidad de elegir el rumbo que va a tomar Irapuato en los siguientes tres años. Hoy, a través de la firma de este pacto, me he comprometido, como lo he hecho en el trayecto de mi vida política, a trabajar de manera contundente, responsable, respetuosa y honesta por los irapuatenses. Este convenio no es más que la materialización de la buena intención y los buenos deseos que vienen plasmados en un plan de gobierno y en propuestas que Karen Guerra ha mostrado en campaña a todos los irapuatenses. Hoy, quiero también referirme al compromiso por fortalecer la democracia. Estamos participando en un proceso donde lo más importante es escuchar la voz de los irapuatenses, la voz de los ciudadanos que no han tenido acceso a mejores oportunidades. Hoy, también, tenemos un compromiso por participar de manera respetuosa en cada una de las etapas de este proceso electoral. Me he comprometido, también, a participar y hacer la voz, no solamente de manera solidaria con las mujeres que hoy están en este proceso electoral, sino con las miles de mujeres que en Irapuato están esperando una voz que ayude a cambiar la realidad lacerante que todos los días las hace salir con miedo a las calles. Y ahí es donde Karen Guerra ha hecho la diferencia, siendo voz para estas mujeres. Hoy le reitero a los irapuatenses. Karen Guerra, a través de un pacto de civilidad, materializa lo que ya hemos estado llevando en campaña y en propuestas. Tenemos la convicción y la responsabilidad de participar en un proceso democrático apegado siempre a derecho, pero buscando ser la voz de aquellos que menos oportunidades han tenido para desarrollarse en este Irapuato, donde pareciera que tenemos una desigualdad que hay que atacar. Yo los invito a los compañeros y compañeras candidatas a que sigamos manteniendo un respetuoso proceso, que sigamos llevando nuestras propuestas a la ciudadanía, que sigamos manteniendo las medidas sanitarias que nos han exigido las autoridades y que lo hagamos con la convicción de que quienes hoy están esperando verse representados, quieren ver en nosotros a personas responsables, conscientes y respetuosos también de este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Es el momento de escuchar el mensaje de la ciudadana María Guadalupe Pérez Solís, quien encabeza la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de los medios remotos de comunicación. Yo quiero comenzar felicitando la iniciativa del Instituto Estatal Electoral por la firma de este pacto de civilidad. Felicitar al Consejo Municipal, quienes han hecho un gran trabajo en convocarnos y en llevar de manera puntual este proceso electoral. Este, sin duda, es un trabajo que construimos todas y que construimos todos y que sin nuestras instituciones no podríamos darle la garantía ni la certeza jurídica que hoy tiene nuestro proceso electoral. La firma de este pacto de civilidad en nuestra campaña que encabeza una servidora representa seguir en la línea en la que nos hemos mantenido y desde la que hemos iniciado este proceso electoral. Seguir con el respeto hacia nuestros compañeros y compañeras candidatos con el respeto al proceso electoral, dando una campaña de propuestas, no una campaña combativa ni de conflicto, porque la ciudadanía ya lo que quiere es propuestas reales, propuestas que se puedan llevar a cabo. Y en el marco de estas propuestas y en el marco de la democracia y de lo que constituye un proceso electoral, es que nosotros suscribimos este pacto con muchísimo compromiso de seguir con la postura respetuosa que hemos tenido hasta el momento. Siempre con el claro compromiso que nuestro compromiso es con las y con los irapuatenses de conducirnos de una mejor manera, porque con eso les damos también certeza a ellos de que esta elección es precisamente para que ellos tomen la mejor opción, la mejor decisión que les parezca, siempre apegados a la legalidad, a la civilidad, porque esto es lo que la ciudadanía potencia espera de las y de los candidatos. Yo invito a que los compañeros que están también en este proceso electoral sigamos atendiendo las medidas de salud. Desafortunadamente por ahí seguimos todavía en una pandemia. Creo que es importante que nos cuidemos todas, que nos cuidemos todos, que cuidamos a la ciudadanía, que se acerca a conocer nuestras propuestas y parte de este pacto de civilidad es precisamente llevar ese mensaje, esa responsabilidad con las medidas de salud, porque todavía faltan muchas personas por vacunar y es un problema que nos concierne a todos como ciudadanos, porque sabemos lo que esta pandemia ha causado en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Yo los invito a que sigamos cuidando las medidas de salud para que entre todos nos podamos cuidar. Los invito también a que hagamos el uso respetuoso de las instituciones que respetemos muchísimo las instituciones, respetemos el proceso. Los invito a alejarnos de malas prácticas, alejarnos de por ahí se han denunciado amenazas, coacciones, tema de las credenciales del elector. Los invito a que nos conduzcamos con civilidad precisamente en este pacto, que nos hemos comprometido a llevar a cabo, que nos hemos comprometido a darle a Irapuato una contienda electoral a la altura de lo que se merece. Por eso, mi pronunciamiento es en ese sentido. La firma de este pacto para nosotros significa reforzar el trabajo que hemos venido haciendo con principios, que hemos venido haciendo de manera muy respetuosa, para que toda la ciudadanía pueda conocer nuestro trabajo, nuestras propuestas y que a final de cuentas son ellos quienes tienen la mejor opción. Entonces, yo agradezco muchísimo la invitación del Instituto Estatal Electoral y la iniciativa también del Consejo Municipal por la firma de este pacto de civilidad. Les agradezco muchísimo. Sería todo por mi intervención. Muchas gracias, candidata. Continuamos con el mensaje de la ciudadana Julia Araceli Euresti Saldaña, quien encabeza la planilla postulada por el Partido del Trabajo para el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar por felicitar a los precursores de este movimiento de pacto de civilidad porque me parece sumamente importante que en esta campaña y en las que sigan se maneje esto. Como ciudadana estoy cansada de siempre lo mismo, de siempre las promesas y siempre el romper con ellas. En las elecciones pasadas estuve colaborando como representante de Casilla y desgraciadamente me doy cuenta que no se maneja la civilidad y yo quisiera pedir al organismo del IEG regular todas estas cosas. Ahora que he iniciado con la campaña, me he dado cuenta y nos ha dicho mucha gente, nos ha manifestado que nos están respetando estas cuestiones de civilidad que para empezar me encantaría manifestar lo que es la civilidad. Es el comportamiento de la persona que cumple con los deberes ciudadanos en respetar las leyes y contribuye a su buen funcionamiento. Entonces, en este orden de ideas, yo quisiera manifestar como ciudadana y como candidata que se respeten estas normas, que de verdad se cumpla con lo que se promete y se trascienda una vez después de esta campaña electoral para cualquiera de mis compañeros a los que les deseo la mejor de las suertes en esta contienda, que el que quede por favor lo regule, que por favor lo cumpla, que llegue a ese lugar manteniéndose en este pacto de civilidad con los ciudadanos y con los compañeros. En campaña nos han manifestado mucha gente que han estado irrumpiendo este pacto, que finalmente piden INES, que condicionan a la gente en el voto para con su trabajo, que los tienen amenazados, cosa que yo creo, compañeros, tenemos que respetar que la gente decida. Ahora, convenzamos nosotros con nuestras propuestas, con nuestra transparencia como individuos. Esta pandemia tiene a la población sumamente lastimada, sumamente temerosa de un futuro. Y nosotros, como candidatos a la presidencia, tenemos que hacerles sentir que tenemos la convicción de llevarlos por una mejor vida, por un mejor futuro para toda la sociedad. Y creo que está en nuestras manos no generar más cuestiones que puedan confundir o que puedan llevar a la sociedad a entrar en más angustia, en más temor y en menos credibilidad para los organismos políticos. Tenemos que hacer ese pacto de manera estrecha, honesta y civilizada precisamente para vida de que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros, porque no creen en nadie ni en nada ya. Entonces, como ciudadana lo pido, como candidata lo exijo, que cumplamos con lo que tenemos que hacer y que nos manejemos en este pacto de civilidad de manera apegada, honesta y responsable por los ciudadanos y por nosotros mismos. Hay que hacer un irapuato mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz a la ciudadana Marta Patricia Ortiz Vela, Pati Citro, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México para contender en el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Muy buenos días a todos. Muy buenos días para la presidenta del consejo. Muy buenos días al consejo completo del IE. También muy buenos días para toda la audiencia que nos está haciendo favor de acompañarnos por medio de las redes sociales. Y muy buenos días para mis compañeras y compañeros que estamos conformando esta contienda. Yo, Pati Citro, celebro gratamente la firma de este pacto de civilidad. Pues yo solo quiero decirles que no me comprometo desde la buena intención y lindas palabras, sino me comprometo desde el corazón y desde mi palabra como mujer, en que mi compromiso está con cada uno de los irapuatenses, de las mujeres y hombres que conformamos esta hermosa ciudad para hacer las cosas y mi labor desde la excelencia. Me comprometo a respetar este pacto de civilidad para llevar y cumplir la transparencia en mis acciones, en mi campaña, así como respetar la legalidad, la equidad, el respeto y la tolerancia. Siempre con la garantía de un buen ejemplo para la ciudadanía, que esto es lo más importante, ya que nos están acompañando niños, jóvenes, que nosotros somos un ejemplo para ellos el día de mañana. Yo invito a mis compañeras y a mis compañeros a respetar la voz de los irapuatenses. Los invito también a salvaguardar la salud de cada uno de ellos, que nos hacen el favor de abrirnos sus casas, que nos hacen el favor de abrirnos sus cocheras, sus mercados, sus tianguis, que podemos visitar sus comunidades. Por favor, seamos respetuosos de la salud de estas personas. Estamos en medio de una pandemia que todavía está latente. Les pido también, por favor, que como cabezas de meeting, cabezas de partido, controlemos a las personas que nos acompañan para que no haya provocaciones, y más cuando hay niños presentes, cuando hay adultos mayores que nos están acompañando. Por favor, eso es lo que yo más les pido, que firmemos este pacto de civilidad, lo respetemos en cada uno de sus cinco puntos, que son muy puntuales, muy completos, lo llevemos a cabo por el bien de la ciudadanía. Que esta campaña se distinga por la colaboración humana de cada uno de nosotros, y que respetemos la decisión de los irapuatenses este 6 de junio. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por este espacio, y muchas gracias al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por la firma de este pacto de civilidad. Lo agradezco enormemente como ciudadana y como candidata. Muchas gracias, candidata. Toca el turno el ciudadano Juan Francisco Martínez Arredondo, quien encabeza la planilla postulada por Movimiento Ciudadano para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Gracias. Saludo a la consejera presidenta, maestra Jessica Yanet Gómez Acosta, asimismo a los demás consejeros. Saludo también a las y los candidatos que estamos hoy aquí presentes en este pacto de civilidad. celebro la firma de este pacto de civilidad. Confío en la imparcialidad del Instituto. Sin embargo, sí quiero que no quede en letra muerta. Que no nada más esté con tractos frontales, sino también con tractos de represión hacia la ciudadanía, contra falsas denuncias para jugar y hacer viejas prácticas con la ciudadanía. Hoy hay que hacer campaña con propuestas para que gane la ciudadanía y que gane el mejor. Muchas gracias, enhorabuena y saludos a todos. Muchas gracias, candidato. A continuación, escuchamos el mensaje del ciudadano José Javier Aguirre Gallardo, quien encabeza la planilla postulada por Morena para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Voy a integrar el saludo a la maestra Jessica y a todos los consejeros. Primero quiero puntualizar que es un gran esfuerzo de este instituto, aunque hay muchas voces y muchas de muchas personas y las que han intervenido valientemente señalando puntos que debe tomar en total respeto el Instituto Estatal Electoral a esta contienda. Porque ya son muchas quejas las que hay y poca acción se ha visto. Una de las propuestas que yo le hice y la reitero aquí es que este pacto de ciudadanos se amplíe, se amplíe a los mismos candidatos para que tengamos el respeto a la ciudadanía en su libre manifestación, en su libre actuar. No tengamos miedo a la democracia. Aunque no nos gusten las manifestaciones públicas, debemos de ser respetuosos, tolerantes y eso nos va a fincar una real democracia. No atentar, no lesionar a niños, no lesionar a personas, mucho menos la libertad que deben de tener. El segundo punto de esto mismo es que tengamos la libertad también de prensa, que también ese pacto de civilidad lo hagamos con la prensa. Si bien sancionamos la infodemia, también debemos de acceder a la prensa que es libre y que con solos cuenta para cualquier manifestación que quieran hacer. Yo solicitaría que se hiciera puntualmente. Por otro lado, nosotros sabemos que hoy y solicitamos también que saque las manos del proceso electoral el gobernador Diego Sinue y aquí el presidente Manuel Irapuato. Están muy nerviosos, van de caída libre y están haciendo actos contrarios a lo que es una real democracia. Si queremos de veras fincar una democracia que debe de consolidarse, hoy es trascendente en lo que este 26 de junio van a votar libremente todos los ciudadanos, debemos fortalecerla, debemos hacer una contienda de respeto, una contienda alegre, una contienda donde se adviertan toda la posición de todos, libres. No debe ser coaccionado. Hoy, que no tengan miedo a la democracia. Un gobierno legítimo, equitativo, puntual, debe de ser considerado el que permite todas las expresiones y no debe ser inducido. Hoy la conciencia quiere cambiarla a través de algunas dádivas, a través, tenemos testimonios que se han repartido despensas aquí en Irapuato y que está haciendo el Instituto Estatal Electoral. No vayamos solamente los candidatos a la denuncia ante la Federación por delitos electorales. Que hoy hay sanción, hay nuevas reglas, hoy se van a la cárcel. Yo creo que deben de hacer un pronunciamiento sobre ustedes sobre ese tema también y señalar a las personas que están haciendo actos ilícitos. Es una campaña electoral, no es una campaña de promoción para un gobierno que está caduco y decadente. Hoy nosotros queremos que esa armonía de libertad política, ciudadana y la conciencia que es la que tiene que tener el ciudadano sea siempre no inducida, sea siempre libre, sea siempre que se exprese. Hoy la voluntad del pueblo es la que manda, el pueblo manda, el pueblo va a elegir a quién va a gobernar esta ciudad el próximo 6 de junio 2021. Creo que nosotros tenemos toda la confianza, al menos mi persona tiene toda la confianza en el Instituto Estatal Electoral porque es un ente referente que tenemos que tener el respeto y el respeto también del Instituto para todos los contendientes y contendientas. Ayer fue un acto también en donde cinco mujeres participantes muy activas, muy valiosas, muy valerosas, participamos en un debate, una propuesta de una plataforma política. Ese es el camino en donde se confronten las propuestas, en donde se ve quién puede tener una mejor propuesta para todo y creo que esa gran oportunidad de tener ante la ciudadanía la vamos a tener próximamente en el debate que ustedes están convocando. Ahí estaremos, ahí estaremos los que somos demócratas, ahí estaremos los que tenemos el pensamiento más allá de la politiquería, el pensamiento real de una democracia que debe consolidar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro de Irapato, para el futuro de nuestro país. Hoy existen nuevas reglas, hoy tenemos que comprender que tenemos que hacer el respeto de ellas y también celebro cuando ustedes nos mandaron el documento de firmar de 3 de 3 que yo en lo personal lo firmé, no sé si alguien no lo haya firmado, pero lo firmé y estoy dispuesto siempre, lo he hecho en mi vida, en mi vida empresarial, hemos cumplido siempre con las leyes económicas, políticas y sociales. Así lo hago ahora en este ambiente político. Le reitero que queremos que haya un pueblo que ya quiere alternancia, quiere cambiar, estoy a sus órdenes, soy Pepe Aguirre, voten por mí este 6 de junio. Gracias, candidato. Toca el turno a la ciudadana Ofelia Villaseñor Avila, quien encabeza la planilla postulada por el partido Nueva Alianza Guanajuato para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Gracias, muy buenos días. quiero agradecer antes que nada a este órgano procursor del presente pacto que para mí es algo muy importante y hoy quiero decirles a todas las primero a todos los ciudadanos de Irapato agradecer esta invitación de inicio y sobre todo la confirmación del presente el respeto hacia cada uno de los candidatos de antemano siguiéndome a las disposiciones constitucionales y sobre todo tomar en cuenta la base primordial que son los derechos humanos. Yo considero muy importante que no solamente el derecho de las mujeres sino en igualdad de derechos tanto de nuestros compañeros candidatos como también de nuestras compañeras candidatas debe prevalecer el respeto y para mí es de gran trascendencia el presente pacto porque une en valoración que solamente debe atenderse a las mejores propuestas es más no es ni el como las digan sino buscando el beneficio de nuestra sociedad irapuatense de todos nuestros ciudadanos y con mucha desagrado ahora que he estado acudiendo a visitar a cada una de las personas que conforman el municipio de Irapuato con desagrado veo que pues han manipulado y violentado su derecho humano a decidir el voto precisamente porque están temerosos de que de alguna manera se les quiten los apoyos que les han dado si no votan les piden sus credenciales de elector y eso no es correcto para mí es fundamental y reitero el compromiso que se ha hecho brindando el respeto la honorabilidad a todos mis compañeros en primer plano el ejercicio y el respeto de los derechos humanos plasmados en nuestra constitución política de los Estados Unidos y el respeto a los procesos electorales me sumo a cada una de las propuestas y solo les digo a los ciudadanos irapuatenses que solo deberá validarse y únicamente atenderse aquello que proporcione un mejor bienestar a nuestra sociedad irapuatense a nuestro municipio de Irapuato eso es lo fundamental muchas gracias muchas gracias candidata ahora escucharemos el mensaje de la ciudadana Laura Fabiola Almanza González quien quien encabeza la planilla postulada por el partido encuentro solitario para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidata candidata perdón su micrófono está apagado una disculpa gracias muy buenos días tengan todos y todas ustedes hoy estamos reunidas y reunidos aquí con la firme intención de tener una contienda electoral pacífica atendiendo a los tiempos que corren y que no podrán estar exentos de las pasiones propias de la política y la diversidad de ideas y opiniones el llamado que el instituto electoral del estado de Guanajuato nos ha hecho no solo es necesario sino urgente y reconozco que el árbitro electoral en Irapuato y en general en el estado ha buscado los mecanismos necesarios para facilitar que nosotras y nosotros los actores políticos de la comunidad podamos llegar a acuerdos siempre apegados al marco legal vigente deseosa de que el pacto de civilidad que hoy firmaremos para que este proceso electoral abone a la auténtica certidumbre de tranquilidad y paz en las urnas el próximo 6 de junio me sumo a los firmantes para garantizarle a la ciudadanía que podrá acudir a las casillas sin contratiempos y con la confianza de que la violencia política no empañará la jornada electoral pirapuato representa casi el 10% del total de la población de guanajuato y de este porcentaje más de la mitad corresponde a mujeres la auténtica democracia representativa debe contemplar la participación de nosotras las mujeres en la toma de decisiones en una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes somos mujeres el reconocimiento de nuestra participación en igual proporción como mínimo es incuestionable para que los cargos de elección popular sean representativos tampoco es posible pensar en el desarrollo de Irapuato de Guanajuato y de nuestro país sin la inclusión de más de la mitad de los integrantes en la toma de decisiones es por ello que a partir de la reforma constitucional en materia de paridad cuyo decreto fue publicado el 6 de junio del año del 2019 se estableció la obligación del Congreso de la Unión y de los congresos de las entidades federativas para armonizar la regulación en materia de paridad de género lo anterior por desgracia no se ha cumplido cabalmente por otra parte el 13 de abril de 2020 fue publicado un decreto de reforma que modificó diversas leyes en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género a nivel federal esta reforma es de fundamental importancia para garantizar la participación política de las mujeres ya que combate uno de los principales obstáculos a los que nosotras nos enfrentamos cuando decidimos tomar un papel activo en la toma de decisiones públicas el analizar las disposiciones en las leyes de materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la legislación penal y en las legislaciones en materia electoral respecto a la violencia política en contra de las mujeres por razones de género permitirá tener en esta contienda electoral un panorama de las herramientas que tenemos las mujeres en contra de esta violación a nuestros derechos humanos así como las atribuciones que tendrán que ejecutar las autoridades para cumplir con la ley y garantizar nuestros derechos electorales y humanos aquí debemos estar todos en este caso una bueno una debería de estar una representante de la procuraduría de derechos humanos del estado de guanajuato y una representante de la comisión nacional de derechos humanos pero no han sido invitadas es un grave descuido cívico recientemente hemos visto como los candidatos varones han sumado fuerzas para agredir y descalificar a una de las candidatas presentes lo que claramente representa violencia política contra una mujer como parte de esta mayoría a mis colegas candidatas las invito a que no solo firmemos un pacto de civilidad entre nosotras pacto de no agresión dirían los clásicos que nos solidaricemos para defendernos entre nosotras de las agresiones ofensas y descalificaciones que suframos como mujeres durante esta campaña a Ofelia a Julia Araceli a Marta Patricia a María Guadalupe a Karen Marlén y a Lorena del Carmen les digo tienen mi empatía mi respaldo y mi solidaridad a los candidatos varones les digo si agreden a una nos agreden a todas si golpean a una nos golpean a todas basta de violencia política contra las mujeres gracias muchas gracias candidata es momento de escuchar el mensaje del ciudadano Ricardo Castro Torres quien encabeza la planilla postulada por el partido redes sociales progresistas para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidato antes que nada muchas gracias saludos a la presidenta y a todos los consejeros del IEG por supuesto que es muy importante firmar este pacto de civilidad todavía tengo mucha confianza en las instituciones y seguiremos creyendo y seguiremos tratando de que se hagan cada vez más fuerte firmamos un pacto de civilidad entre candidatos mientras afuera los comerciantes siguen siendo sugeridos donde los empleados municipales son invitados donde las comunidades son abandonadas yo creo que tantas leyendas urbanas hay que tomarlas en cuenta firmar un pacto de civilidad no nada más es suficiente necesitamos realmente un pacto con los ciudadanos con las organizaciones civiles con las organizaciones sociales con los grupos vulnerables me comprometo y lo he hecho siempre no por un pacto de civilidad mi vida siempre se ha manejado con respeto y lo seguiré haciendo no nada más es la no agresión entre candidatos en el cumplimiento de cada una de las propuestas de campaña es firmar ante notario que no van a ser mentiras lo que estamos haciendo que van a ser realmente acciones y no palabras invito a todos los candidatos y candidatas a firmar un pacto de civilidad ampliado también con los ciudadanos también con la prensa la libertad de decidión y de democracia porque eso es lo que necesitamos la libre manifestación libertad el pacto se llamaría pacto de desarrollo por Irapuato donde serían los actores sociales las organizaciones civiles y habría mesa de toma de decisiones ciudadanas donde todos tendríamos un lugar importante para poder tomar las decisiones del futuro que queremos en Irapuato de nuestro corazón para dirigir juntos el rumbo de Irapuato no se necesita firmar pactos de civilidad ni hacer promesas de campaña Irapuato requiere esas acciones y hay que hacerlas ya decía Albert Einstein si quieres entender a una persona no escuche sus palabras observa su comportamiento y eso es lo que necesitamos hacer Irapuato no necesita demandas Irapuato no necesita violencia Irapuato no necesita egos Irapuato no necesita mentiras necesita soluciones y necesita realidad urge Richo Castro siempre ha respetado y lo seguiré haciendo y por supuesto que me uno y aplaudo este pacto de civilidad y a todas mis compañeras todo mi respeto hoy y siempre porque siempre lo he hecho por eso invito a generar ese pacto ciudadano ampliado por Irapuato de nuestro corazón Richo Castro está para servirles y siempre lo estará muchas gracias muchas gracias candidato a continuación solicitamos a la presidencia de este consejo así como a las personas candidatas mueren el pacto de civilidad firmado para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial muchas gracias ahora es el momento de escuchar al consejero del consejo general el maestro Luis Gabriel Mota quien nos dirigirá un mensaje de clausura adelante consejero muchas gracias Telita por esta moderación agradezco mucho a todas las personas que contribuyeron para que se pudiera realizar este evento y por supuesto felicitar a todas las candidatas y candidatos en Irapuato que seguramente van a dar todo lo mejor para que la para que todos los irapuatenses puedan puedan tener las diferentes ofertas este propuestas de gobierno y que puedan definir su voto para que el 6 de junio no se quede la boleta en el en el en el bloc de boletas que van a tener las funciones de mesa directiva de casillas sino que vaya el ciudadano y la ciudadana por ellas y pueda cruzar por una de las opciones de las cuales ustedes les van a hacer llegar a través de sus de sus campañas quiero saludar como por supuesto les saludo con mucho respeto a todas las candidatas y candidatos y que el día de hoy decidieron firmar este pacto de civilidad por supuesto un servidor como 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 individuo y como parte integrante de un de un órgano colegiado nos sumamos también a que todas las campañas electorales no tengan una sola nota de violencia de tal suerte ni de palabra y por supuesto mucho miendo material de tal suerte que las campañas puedan ser esos espacios libres libres de expresión donde cada una de ustedes y cada uno de ustedes pueda emitir la forma en como emitir la forma en como van a ser gobierno la manera en como los irapuatenses y las irapuatenses podrán acceder a mejores oportunidades a través de sus plataformas que ustedes están difundiendo y de las propuestas que están realizando este pacto de civilidad por supuesto es un mecanismo cívico todos sabemos que el civismo bien se educa o se da desde la casa en la casa y en la escuela valoramos el civismo y por lo tanto debemos de fortalecer esa educación cívica que es un cimiento de la democracia participar es un valor de la democracia votar por supuesto es un derecho y es una obligación en democracia queremos que solo sea un derecho ¿por qué? porque la democracia se vive a través de sus valores y sus valores son obviamente todos aquellos que van o que están en contra de ejercer cualquier expresión o acto de violencia por supuesto una civilidad de llevar a unas campañas en un terreno llamemos de piso parejo donde todas ustedes y todos ustedes puedan llegar a la ciudadanía de Irapuato para que se para que ellos conozcan y puedan emitir un voto informado todos en la democracia sabemos que se fortalece con la legitimidad del voto y este voto si está informado y está orientado por ustedes pues sería genial porque el instituto promueve que salgamos a votar que todos los ciudadanos y ciudadanos salgamos a votar ustedes promoverán que salgan a votar por alguna o alguno de ustedes y eso es el tenor de esta campaña que ustedes logren que la ciudadanía salga a votar por alguna opción y nosotros que salgan a votar por cualquiera de las opciones que ustedes que el ciudadano quiera o la ciudadana quiera manifestar en aras de esto les agradezco mucho su participación les deseo el mayor de los éxitos en estas campañas y por supuesto el día de la jornada electoral y que nos vaya todos muy bien y que las y los irapuatenses salgan copiosamente a votar el próximo 6 de junio muchas gracias y que tengan excelente día muchas gracias a todos que tengan un excelente día muchas gracias consejero de esta manera concluimos el acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas contendientes por el ayuntamiento de Irapuato en este proceso electoral local ordinario 2020-2021 agradecemos a todas las personas su atención y participación la elección es tuya instituto electoral del estado de Guanajuato que tengan una buena conclusión del día muchas gracias buen día muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias gracias